les quiero mostrar este proceso que ya estoy terminando acá pero obviamente falta esta uñita principal que es la que por la que normalmente viene nuestro cliente es una uña que se empieza a encarnar y empieza a doler mucho por los laterales entonces estamos a tiempo no hay todavía dolor no hay mucha inflamación así que con un corta cutícula o un corta uñas de punta con cualquiera de los dos pueden iniciar el corte esto es solamente para iniciar el corte y luego con nuestra herramienta con el guiador recuerden que este guiador nosotros lo tenemos disponible entonces con este terminamos de guiar el corte derechito derechito hasta el fondo recuerden que debe ser un corte recto no deben quedar esquinas en el fondo nada de eso porque empieza a tallar después muy rápido entonces estos son cortes terapéuticos para las personas que sufren de uñas encarnadas que por cuestiones por ejemplo hereditarias que normalmente están todos los meses con este problema lo mejor que se pueden hacer son estos cortes preventivos para para que no y a tiempo obviamente para que no se alcance a inflamar el dedo no empiece a ver infección y nada de eso las personas cuando vienen a tiempo a hacerse este trabajo pues prácticamente ya no vuelven a tener este problema de dolor ni nada de eso entonces aquí volvemos a hacer este corte en este lateral sacando estas espículas la persona descansa mucho y con nuestro guiador limpiamos muy bien terminamos con un corta cutícula aquí estoy usando un corta cutícula pequeñito que me gusta muchísimo esa referencia y últimamente se las estoy recomendando mucho es la referencia 770 de ps star es una nueva referencia que ellos tienen de 4 milímetros en la punta del piquito y es súper cómodo para trabajar tanto manicura como pedicura entonces limpiamos muy bien estos laterales que no queden hay pieles citas que no quede uña que quede todo totalmente limpio muy muy limpio y aquí hemos prácticamente finalizado con nuestra limpieza de los laterales en esta uñita principal finalmente ponemos aceite de cutícula que es para hidratar la piel para finalizar mejor nuestro trabajo para que la piel se regenere muy bien entonces bueno les les quería mostrar este proceso es un proceso muy normal que se hace en la pedicura recuerden que tenemos la el guiador disponible aquí les dejo la página de ps star con el código de descuento porque descuento es descuento y siempre queremos estar ahorrándonos algunos pesos así que qué bueno aprovechar ese código también para que hagan su compra tienen dos herramientas nuevas pueden entrar a la página y verlas el 750 y el 770 p ah